Bueno, entonces, primera cosa que queríamos contar es este pequeño diagrama de aquí, en el que teníamos la parte izquierda que era una base de datos local, tenía mi aplicación y me hablaba con una base de datos que se llamaba SQLite y lo usaba, además, usando un ORM, un Object Relational Mapping, y hablaba con SQLite, porque SQLite era una base de datos con la que yo podía hablar y usaba un ORM que se llamaba RUM. ¿Otro ORM que conocéis vosotros? Pues Hibernate, pero en el caso de móviles, el que se recomienda usar es RUM. Se puede hacer, lo vimos cuando lo vimos, que puedo hacer las consultas o el acceso a base de datos RAW, o sea, a lo burro, haciendo las consultas de inserción, las select o las inserciones a mano, pero se recomendaba usar un ORM y como Google lo recomienda, pues lo usamos. También es más cómodo para nosotros. Y tenemos esta otra parte que es, en vez de que la base de datos sea una base de datos local, es una base de datos remota. Entonces, en este caso, perdón, en este caso de la derecha, mi aplicación se conecta con una base de datos que está en algún servidor remoto. Y entonces aparece el concepto de DBAAS, que es Database As a Service, base de datos como un servicio. Es un servicio que nos da. Y el servicio es el servicio de base de datos. Hemos buscado por internet y hemos visto que hay varias, ¿cómo se dice? Ah, varios servicios de database de DBAAS, Database As a Service. ¿Vale? MongoDB Atlas, etc. Y nosotros vamos a usar Firebase. Firebase realmente no es una base de datos, no es un DBAAS, ¿vale? Sino que es más cosas, es un conjunto de servicios que nos da. ¿Vale? ¿Ok? Vamos a verlo en inglés, por si acaso. ¿Vale? Y yo lo voy traduciendo. ¿Vale? Bueno, a ver, lo que se intenta es aquí, bueno, hacer desarrollos más o menos rápidos. ¿Vale? Y aquí nos hablan de distintas maneras de hacerlo. ¿Vale? De extensiones de Firebase. Yo os digo, esto ha cambiado, entonces yo voy a ir pasito a pasito. ¿Vale? Yo voy a ir, vamos a ir pasito a pasito. Vamos a ver aquí a comenzar, vamos a ver la documentación. Yo soy este. Vamos a meter la clave. ¿Vale? Esto hay que tener una cuenta de Google, ¿vale? Igual que para el API Key del Maps, pues hay que tener un eso. Bueno, te damos la bienvenida a Firebase. Yo creo que tengo ya proyectos creados, ¿vale? Pero, bueno, vamos a ir a hacerlos desde cero. A ver, vamos a ver la documentación primero antes de crear un proyecto. Perfecto. ¿Ok? Fijaos, las herramientas que nos ofrece Firebase pueden ser usadas para Android, para C++, para iOS, para Unity y para Web, ¿vale? Para Javascript. Nosotros lo vamos a usar para Android, ¿vale? Pero que sepáis que lo podéis usar para Web o para otros entornos, ¿vale? Vamos a ver qué cosas hay. Vamos a ver qué cosas hay. Vamos a usarlo, por ejemplo, aquí. Bueno, vamos a agregar Firebase, ¿vale? Bueno, instalado Android Studio, ya lo tenemos. Tu proyecto cumple con los requisitos. Vale, ya sabéis, cuando crees la aplicación, a partir del 16, que creo que es la que está usándose. Vale, esto lo tenemos. Bueno, configura un dispositivo físico o usa un emulador. O sea, nosotros ya en esto estamos, ¿vale? Accede a Firebase con tu cuenta de Google. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Vale, opción 1, ¿vale? Opción 1, agrega Firebase mediante Firebase Console o opción 2, estará por aquí, mediante Firebase Assistant. Vale. Nosotros, o nuestra versión de Firebase, perdón, de Android Studio, ya nos viene esta opción, ¿vale? Creo recordar, en el Android Studio nuestro ya viene esta opción para hacerlo desde el asistente de Firebase. Vale. Vamos a ver. Que se abra el Android Studio, para verlo, que creo que sí. Hacer un proyecto nuevo para hacer estas pruebas. Hacemos File. Vamos File. Vamos, hombre, File. File, New, New Project. Lo vamos a poner Empty. Next. Vamos a darle pruebas Firebase. Ahí va. Escribirlo bien. Pruebas Firebase. La de la Finish. Vale, bueno. Ya hemos cumplido lo del Minimum SDK, porque si os acordáis, venía que el mínimo era el 16, y nosotros estamos haciéndolo para el 20. Me voy a cerrar el proyecto anterior. Vale. Y entonces dice aquí que me vaya a... Archivo, buscar actualizaciones. Vale, esto ya está. No, porque ya está. Y Firebase Assistant. Herramientas Firebase, ¿vale? A ver si lo tengo aquí. A ver. Tools. Bueno, aquí es Tools. Ahora lo tengo aquí. No. A ver. Pues espérate, porque a lo mejor es que está... Entonces vamos a hacerle las actualizaciones. Archivo, buscar actualizaciones. File, buscar actualizaciones. ¿Veis lo de las actualizaciones por aquí? Uy, yo no veo nada de actualizaciones. Yo no veo nada. ¿Verdad? A ver. Hacer a Firebase Assistant. Ah, es que yo no tengo... Yo no tengo Firebase Assistant. A ver, a ver, a ver. A ver si es que tengo... A ver, vamos a ver. A ver. Ah, ahora sí me ha salido en Tools. Vale. Bueno. Antes no salía, debe ser que estaba cargando. Tal. Vale, entonces Tools, Firebase. Vale, esto es. Este es el asistente de Firebase. Ah, ok. Perfecto. Vale, vamos a ver algunas de las cosas que... De los productos que nos muestra. Vale, o que nos tiene. ¿Vale? Yo os voy a contar algunos. Yo no me sé todos, ¿eh? Os voy a contar los básicos que me sé. Vale, bueno. Bueno, voy a contar los básicos que me sé. Y voy a intentar intuir qué hacen los demás. Vale, bueno. Firebase, ¿vale? Dice, te da las herramientas e infraestructura de Google para ayudarte a desarrollar, crecer y ganar pasta con tu aplicación. Bueno, nosotros lo de ganar pasta... Bueno, pues... No vamos a ganar. Bueno, yo no voy a ganar pasta. Vale, entonces. Entonces, ¿qué servicios nos ofrece? ¿Vale? Analytics. ¿Vale? ¿Qué es esto de Analytics? Bueno, el Analytics dice que mide la actividad del usuario. Analytics es básicamente, pues, cómo se usa. Es una especie de medida de cómo se usa la aplicación y cuánto se usa la aplicación. ¿Vale? Nosotros esto no lo vamos a usar. Bueno, yo no lo voy a contar. Si queréis, cuando estéis con la aplicación de proyecto integrador se puede investigar todo, ¿vale? Yo puedo ayudaros a investigar, pero yo nunca lo he usado. ¿Vale? Esto es para recibir e enviar mensajes, ¿vale? No sé si es a través de su propio Firebase. Es decir, faltan dos clientes Firebase que se comuniquen entre sí. Esto no lo he usado. Siguiente. Este sí que lo he usado. ¿Vale? Vale, esto es para hacer que los usuarios se identifiquen, se hagan un sign-in. ¿Ok? Entonces hay distintos métodos. Uno es muy básico, que es el de email y password, ¿vale? Aunque también se puede usar que se identifiquen con la cuenta de Facebook. Creo que también con la de Google y no sé alguna más, ¿vale? Otros providers, ¿vale? Otros proveedores. O sea, que yo sepa Facebook seguro, Google seguro y alguna más también. Vale, real-time database, ¿vale? Este es a lo que vamos a intentar ir hoy, ¿vale? Ahora se llama real-time database. En su momento no sé si tiene otro nombre, pero se llama real-time database, ¿vale? Data base, base de datos en tiempo real. Ya veremos, vamos a entrar más en detalle, pero ya os digo, este es el que vamos a usar. Storage. Storage, la palabra storage viene de almacenamiento. Store, S-T-O-R-E, store. Bueno, significa tienda, ¿vale? Store, pero el verbo to store es también grabar. Bueno, pues storage es almacenamiento, ya lo dice aquí. Graba y recupera archivos grandes como imágenes, audio y vídeo sin escribir nada en el servidor. Claro, porque esta es la gracia de todo esto, fijaos. Si nosotros no tuviéramos este servicio de Firebase, ¿vale? O de, sí, o de, en este caso, es Firebase en genérico, ¿vale? O database en concreto, ¿vale? Para yo hacer esta historia de que tengo una aplicación que tiene una base de datos en remoto, a esta base de datos en remoto la tendría que escribir, eh, voy a meter otra cosita, tendría que, no podría escribir directamente, digamos que necesitaría aquí una capa, entre comillas, que fuera algo grabado, o sea, algo programado en el servidor. A ver, os recuerdo, el año pasado, en programación, eh, vimos un poquito de, eh, Java de servidor, perdón, de Java de servidor. ¿Sí o no? Vale. Y entonces, ¿qué hacíamos con ese Java de servidor? Bueno, pues con ese Java de servidor, eh, poníamos, cogíamos a un compañero, por ejemplo, y ese compañero se conectaba y grababa algo, ¿vale? Grababa algo en la base de datos. Bueno, eso requería que hubiera una parte, un servlet, ¿os acordáis? Era un servlet que recogía, eh, hacía un request parameter, no sé si os acordáis, eh, del nombre, ¿vale? Otro request parameter para el email, los cogía, lo mandaba a una clase que se llamaba acceso base de datos y eso hacía una insert, ¿vale? Todo eso estaba programado en el servidor, teníamos que arrancar el Tomcat o el Glassfish o el contenedor que fuera, ¿vale? Para que eso funcionara. Pero ahora, o sea, eso era antes, digamos, ¿no? Antes de conocer este DBA, este base de datos as a service. A ver, ahora se puede seguir haciendo, ¿vale? Pero es más cómodo esto que vamos a usar ahora, ¿vale? Porque no tenemos que escribir nada en el servidor, ¿vale? El servidor no tiene, no tengo que programar el servidor, ¿vale? Que es lo que nos estaba contando aquí. No, aquí no. Aquí. No, aquí no. Ah, no, aquí, 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 perdón. ¿Vale? Storage. Graba y recupera archivos grandes, como imágenes, audio, etcétera, sin tener que escribir server side code, sin escribir código en el lado del servidor, ¿ok? Bueno, pues aquí nos explica cómo se hace. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, pues imaginaos que tenéis una aplicación en la que la gente se crea su propio usuario, ¿no? Imaginaos, yo qué sé. Una aplicación de BlaBlaCar, tipo BlaBlaCar. ¿Vale? Entonces, yo me creo como usuario, ¿vale? Una aplicación de BlaBlaCar en la que yo me pongo de usuario, pongo mi nombre, pongo mi apellido, pongo mi email, pongo mi foto y pongo la foto de mi coche, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues todos esos datos, el nombre, el apellido, el email, eso irá a una base de datos. Y el... ¿cómo se llama este? La foto mía y la foto de mi coche irá aquí al Storage. De manera que cuando Ochovo, que no sé si estás por ahí, se conecte y quiera ver datos sobre el conductor y soy yo, pues su móvil se conecta al Firebase y Firebase le da mi nombre, mi email, mi lo que sea y aparte recupera, de aquí de Storage, recupera mi foto y la foto de mi coche, ¿vale? Entonces, para esto nos puede servir el Storage, este sí que también lo he visto, este... Entonces, o sea, estos tres sí que los he visto, ¿vale? Remote Config, hostia, ¿qué he hecho ahora? Espera, 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 espera. Vale, perdón. Remote Config, estos ya no los he visto, ¿vale? Cloud Functions for Firebase, In-App Testing, yo estos no los he visto, ¿vale? Estos no los he visto, ¿vale? Si alguien lo necesita y quiere investigar, le puede ayudar a investigarlo, pero yo no los he hecho, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a parar el vídeo.